La Subestimó El atentado allá con Malverde tenía una esperanza en aquella capilla Negoció su vida y salvo por suerte Un perfil seguro, sus lentes oscuros, vestida de luto, traje y zapatilla Llegaba a su cita una mujer bonita con la gran presencia de una ejecutiva Como era de hermosa era de peligrosa, como era de buena tenía su actitud Teresa Mendoza la más poderosa, en el sur de España la reina del sur Al norte de África y el sur de España la más conocida era la mexicana Allá por Melilla era muy respetada y no perdonaba a quien la traicionaba Se hizo la realeza en el contrabando, sorcia de los rusos y los italianos Dominó la mafia, hizo grandes tratos, con capos de Francia y los colombianos Con una voz clara, fuerte y desafiante, se volvió la dama narcotraficante El hombre que un día trató de matarla, se volvió su fiel amigo y guardaespaldas Se hizo de enemigos que le hacían estorbo y los fue dejando fuera del negocio Nadie la asustaba ni el más peligroso, porque la Teresa los tenía más gordos Pensaba lo grande, muy inteligente, cálculos y cuentas eran de sus fuertes Alzó la corona y levantó una empresa, con jefes aliados a sus estrategias La reina de Europa era de Culiacán, dominó Málaga y también Gibraltar Barcos y avionetas logró descargar, burlando radares desde Bogotá Influyó en la mafia, corrompió al gobierno, su nuevo mercado suplió a los gallegos Salió muy astuta y con mucha cabeza, le enseñó el gallego Santiago Fisterra Su socia y amiga, la teniente O'Farrell Las dos estuvieron juntas en la cárcel, su gran consejero siempre la cuidó La apoyaba el ruso Oleg Yacicó Volvió a Sinaloa en son de venganza, de nuevo atentaron, quisieron matarla A una fiera herida no es fácil domarla, destruyó la vida de Epifanio Vargas La reina de España fue su gran virtud, la gran mexicana, la reina del sur Vengo dos amores y a toda su gente, y se fue a su tierra, tal vez para siempre